Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia, no volveré Yo pararé, hasta verte mi llanto formado Un arroyo dormido plegado, donde yo tu recuerdo amaré Y aunque sigas viviendo, para mí estás muerta ingrata Y échale frontera Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua, gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos De la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia, no volveré Yo pararé, hasta verte mi llanto formado Un arroyo dormido negado, donde yo tu recuerdo amaré Sonido del agua